Música Sean todos bienvenidos a este nuevo capitulo de Geometry Wars 2 Jugar nueva partida, vamos a jugar a la demo porque yo no tengo, yo ahorita en este momento me encuentro en una posicion economica muy inestable en la cual yo no puedo gastar juegos Pero dije, quiero hacer un Random Games en el cual yo juego un Random Games y como tengo el Xbox 360, no se si lo pueden apreciar, mira wow que guapo Oh, rojo, estoy jugando en el Xbox y maldita cosa, ven por aca, y este juego me vicio por mucho tiempo, mucho tiempo Pero, pero ya saben, problemas locos de la vida, y ya no tengo el juego, ya no tengo el juego, pero pues ni pedo, ni pedo Eh, que les cuento, que les cuento, ahorita ya he estado grabando un ratillo ahí en mi casa, diciendo, no hombre vamos a jugar este juego y el otro No, no va a ser spoilers por si acaso este, no subo los videos los otros, pero, pues así está la historia, así está la historia, me encanta este juego Este juego se lo puse a mi sobrinillo y le encantó, le dijo, oh, que calores tan locos, no, no dijo eso, no sabe hablar, tiene, tenía, qué, cuántos años, tenía, tenía dos años Y le hizo así como que, wow, juego genial, te la emociono cada vida, yo le dije, ves, ves, tu tío es chingando, tu tío es chingando, va a escaper Ah, no es cierto, no le dije eso, no me entiende Yo contando mi, mi historia, a ver, qué, qué Este juego, si no me equivoco, lo jugué, estaba viciado el año pasado Ay, puto Mira, vamos a ver cuánto logro sobrevivir sin lanzar ninguna valía loca de la vida Yo creo que yo, ¿cuánto creen que sobreviví a cinco minutos? Nah, mame, si nomás es un minuto, vato, ya sé que nomás es un minuto, pero, pues, si me deja, si me deja Si me deja esta cosilla loca, no, ya no Vamos a, vamos a lanzar una bomba nuclear, ahorita, 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 que se dejen venir todos en tanga, todos en tanga Va a ir a... ¡Explosión! ¡Explosión! Soy malo para este juego, soy malo Soy malo, la verdad Pero está hinchido, ¿a poco no? Los colores no dicen Oh my gosh, este juego es genial Este juego es genial Es genial Soy genial ¿Dónde decía eso? Creo que en fina su verb Decía, soy genial Es genial, soy genial, es genial Ah, ya me acordé Los... La banda de la mamá loca, creo O no, no es cierto, los... No sé, no sé, yo no sé, define si es fair, pero me encanta ese pinche juego, loco Cada vez me dicen, no sé si vean mis gameplays pasados y me dicen Eh, hablasme en serio y luego en este día hablas de qué, puto Y... ¡Ah, qué es eso! ¡No, le agoncadme! Ay, se acabó la partida Pero bueno, aquí dejaré el especial de... Random Games En el cual juego un juego raro y bizarro Sé que no duró nada, pero pues ni modo No puedo extender más De lo que no podría extender Es más, sí puedo, sí puedo jugar otra partida A ver Otra partida loca Otra, otra, otra Me he hecho otra Me he hecho otra Porque soy la mera reata No, pues nomás duró tres minutos Y pues no Así no Así no se puede Así no se puede Ay, espero que la música no venga a mamar el palo Porque luego me dicen de que ¡Eh, copyright! ¡Qué copyright! Y yo, eh, puto ¿Qué te pasa? Pero pues yo entiendo, yo entiendo Es un business aquí este pedo Pues ni modo, ni modo Es un hobby loco que yo tengo No sé Dicen, eh, ¿qué te dedicas? A ver, Axel ¿A qué te dedicas en la vida? Y yo les digo No, pues que hago let's plays Se quedan de que ¿Qué cosa es eso? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eso es del diablo? Y yo les digo Sí 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 Pero no saben lo que es Solo yo lo sé Y ustedes lo saben Porque ven estos let's plays locos Ay, sí me estaban diciendo nombre Al principio estabas de que Todasito introvertido Y yo sí, ya sé Pues si no sabía comentar Y ahorita ya sé comentar Bueno Así que digamos No, este vato sabe comentar Bien chico No, pero Ay, güey Ay, güey ¿Será que hablo? Estoy hablando así Porque me comí un pinche chocolate En la mañana Ahorita antes de grabar Un No, barra Una barra de chocolate Un refresco De esos de los que tienen Un chingo de azúcar Y Dos Red Bull Nah, no mames No, Red Bull no No hagas promoción, Axel No hagas promoción Ya sé, ya sé Tranquilo, viejón Tranquilo Tranquilo, señor copyright Tranquilo, señor copyright Estamos chupando tranquilos Estamos todos tranquilos Diciendo Hey, my brother My brother Vamos a jugar este jueguillo Y a la K Disparar a discreción Disparen a discreción No se les ocurra No se les ocurra No se les ocurra No me pueden atacar Soy inmune Sus ataques Soy inmune Chingazo Sus colores Me, me Me incitan a A A A gritar Vamos a ver Tenía ganas de grabar The Rising Pero pues no Hay un chingo de gente grabando The Rising Ya no quiero grabar The Rising Me dicen He grabado The Rising No, no The Rising No, The Rising No Death Rising Y si, está bien chido Ya sé Yo estoy Me gusta Yo lo tengo Pero No, no No se puede No se puede grabar Todo en esta vida Y si ustedes no saben Conocen No me conocen Mi canal Pero Les gustaría Suscribirse Ahí está el botón De suscribirse Denle sabor Y Nos vemos En el siguiente Random Game Bye